¿Por qué desciendes tanto, Señor? Tienes el cielo como casa y te aventuras a dejarlo para caminar junto a nosotros. ¿No ves, Señor, cómo estamos? El hombre mata al hombre. Tu mundo ya no es aquel que tú creaste. La vida ya no es vida. ¿Por qué bajas tanto, Señor? Una corte de ángeles te rodea y prefieren nacer en medio de la indiferencia de los hombres, sin más homenaje que el ruido de las guerras y las contiendas o indiferencia de las naciones. Posees el calor celestial y te adentras en el frío de la tierra. Destellas la grandeza de tu ser Dios y te revistes de nuestra pobreza. ¿Por qué bajas tanto, Señor? Eres Dios y quieres ser hombre. Vives en la ciudad eterna y deseas caminar a pie de tierra. Hablaste durante siglos sin dejarte ver. Y ahora te descubrimos en un niño. ¿Es necesario tanto, Señor? Eres intocable y te dejas acariciar. Eras invisible y te podemos adorar. Estabas más allá de las nubes y te contemplamos en un pobre pesebre. ¿Es necesario tanto, Señor? Señor, déjanos por lo menos, Señor, conquistarte con la fuerza de nuestro amor, calentarte con la hondura de nuestra fe, abrigarte con la esperanza que nos traes, responderte con la humildad de nuestros corazones. No sé si es necesario tanto, Señor. Solo sé que el mundo hoy más que nunca te necesita como salvación. Solo sé, Señor, que tu llegada es motivo para la alegría en medio de la tormenta de tristeza que sacude a nuestro mundo. Gracias por hacer tanto, Señor. Gracias por salir a nuestro paso. Amén.